C-L-U-Z-I-T-O Abran paso, místico, lo fuimos Tu olor me atrapó, llorí tu cuerpo me tortura Ya que el sol salió, déjame tocar tu cintura Quiero aprovecharte, fumarte antes que sea la tarde Mami dame un chance, prepárate, ya prepárate Que ella no dice que no, no le beso el cuello Que es su ropa interior, y me gusta, me gusta La escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Dejo su ropa interior, y me gusta, me gusta La escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Me vuelvo loco, si me enseñas tu victoria, sí creo Esos colores siempre me delité Debería ser una actriz de cine Tú me matas, eso me encanta, I like it Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Dejo su ropa interior, y me gusta, me gusta La escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Oye, vamos a refrescar tu playlist C-R-U-Z-I-T-O Ahora en paso, Místico We back Latidos coming soon No, 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 no